Los comerciantes apostados en el mercado del sector Acua en Morales instan a la población de la provincia de San Martín a que puedan realizar sus compras en dicho centro de abastos, que fue aperturado ante el estado de emergencia sanitaria que vivíamos. Pero por ahora las ventas han bajado notablemente, razón por la cual corren el riesgo que podrían cerrar sus puertas, por lo que piden a la colectividad el apoyo respectivo. Coméntame, hace unos instantes han tenido una reunión con el propietario. Cierto. ¿Sobre qué temas? No, sobre el tema de los carnes, los motivos de las carnes, o sea, de que debe haber un solo puesto de carnes. O sea, como la gente también, estamos acá que la gente, los moradores de acá mismo no responden, están lentos la venta y no pueden haber. Pero antes venían más, ¿no? Sí, venían más. ¿Y qué ha pasado? ¿Falta promover? ¿No creo que falta promover? La verdad no te podría decir. O sea, la gente viene y no encuentra de todo. Lo que estamos haciendo, se han invitado a la gente, a algunos que quieran sus puestitos vender. A los productores de todo caso. A los productores. Entonces, que vengan, pues, se acerquen y soliciten un puestito que acá sí, por ejemplo, para el plátano y papaya, naranja. Todo eso hace falta a los pobladores de acá para que puedan llevar su bolsa llena. ¿Por qué no se les ha hecho la invitación a los productores agrícolas, San Antonio, Cacatachi, o lugares aledaños, para que tenga ese atractivo en todo caso, y la población y los usuarios puedan encontrar cerca a su casa? Sí, les hacemos la invitación, sino que hay muchos productores que no están expuestos a venir acá a vender. Creo que ellos venden nomás, sí, rematizan, rematan y ya los que vienen, pero más jalan al centro. ¿Ustedes no han conversado con representantes de la Adrazan, por ejemplo, para que les permita también canalizar un poco y se le dé fluidez a este nuevo punto, que es el mercado de Morales? Justamente que con la Adrazan hemos empezado, pues, y con la Adrazan está yendo muy bien. Deben solicitar, en todo caso, ustedes también nuevamente, para reactivar la economía. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos ido también a la municipalidad, justamente nos están comentando que vamos a hacer una feria agropecuaria. ¿No tienen el apoyo del alcalde? Sí, tenemos todo el apoyo. Nos está apoyando con mucho amor, con mucho cariño, con terza cariño. Señora, ¿cuánto cuesta ingresar acá a este mercado? La verdad, te costaría solamente el diario que tú pagas. ¿Cuánto pagas diario? Cinco soles diario. Cinco soles diario. ¿Qué días está abierto el mercado, por favor? El mercado está abierto de lunes a domingo. ¿De lunes a domingo? Todos los días atendemos acá con productos de primera necesidad, como son los pollos, las carnes, el pescado. Tenemos las verduras, las frutas, los huevos, todo lo que diariamente como ciudadanos ofrecemos y consumimos. Lo pueden encontrar acá en el mercadito nuevo de la planilla. Todo lo que necesita lo encuentra cerca a su casa en Morales, ¿no? Cerca a su casa, así es. Muy bien, señora. ¿Y ya se viene la feria navideña también? Sí, también de eso estamos viendo para hacer una feria navideña, invitando a toda la gente de acá de la planilla, Morales, Tarapoto, Kakatachi también, Lama, ¿no? Que pueden pasar y venir al mercadito, ¿no? Vamos a tener una feria donde vamos a ofrecer de todo, como son panetones, chocolates, todo eso vamos a tener acá. Una diversidad de productos. Claro, así es.